El éxito de Gianluca Lapadula no solo se mide dentro del terreno de juego, sino también fuera de él. El querido delantero de la selección peruana, que siempre nos regala abrazos cuando juega en el equipo de todos, ahora nos muestra su nueva faceta. El jugador de Benevento de Italia se acaba de convertir en el flamante fichaje de Fácil, la app de Delivery más conveniente del mercado. Previo al Perú-Chile, un partido decisivo para los intereses de la blanquirroja de cara a la clasificación al Mundial de Qatar 2022, en el que salimos victoriosos, el ítalo peruano protagonizó por primera vez una campaña de este tipo en nuestro país. A partir de ahora, veremos al bambino de los Andes en distintos puntos del Perú como embajador de esta empresa. La app Fácil, que forma parte del grupo La Favella, escogió al popular Lapa Gol por ser uno de los futbolistas que más cariño inspira entre los peruanos, debido a su garra, entrega, corazón y alegría. Todos los valores que hacen sinergia con los mensajes que desea transmitir la marca. Estamos orgullosos de que Gianluca Lapadula sea la imagen de nuestra marca. No solo es uno de los jugadores más queridos por los peruanos, sino también es un gran ser humano, que demuestra en cada partido el sacrificio y gran amor que tiene por nuestro país. En Fácil, compartimos muchos de esos valores, pues somos una app que transmite cercanía, amistad, rapidez, entrega de resultados y felicidad. Señaló Alexandra Votger, gerente corporativo de marketing de hipermercados Totus. Como se sabe, Fácil ofrece a los usuarios un amplio mix de tiendas de alimentos como Totus, tiendas especializadas de carnes y pescados, productos saludables, charcutería, productos para calentar, etc. Asimismo, tiendas como La Favella, Sodimac, farmacias, tiendas de regalería, entre otras. La razón de ser de Fácil es solucionar de manera inmediata cualquier necesidad o problema del consumidor. Gianluca Lapadula sufre una sobrecarga muscular y no estuvo desde el inicio ante la selección chilena, en el Estadio Nacional por las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. A pesar de esa molestia, Lapagol esperará su oportunidad en el próximo partido para darle otra alegría al pueblo en la altura de Bolivia. Con la ausencia de Paolo Guerrero, el bambino de los Andes deberá ser titular. Es importante recordar que Lapadula viene enchufado de cara al arco rival. Y es que el delantero ha marcado cuatro goles en cinco partidos. En cuanto a sus números en la selección peruana, Lapagol lleva tres tantos y espera aumentar sus cifras en esta nueva fecha triple de las eliminatorias sudamericanas. ¿Qué opinas de la nueva faceta de Lapadula? Te leemos en los comentarios, dale like, suscríbete, activa la campanita y recuerda que somos el futbolero, el sitio... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!